El vaso acaba siendo mi hijo puro Las mismas caras, los mismos besos a mi boludo Quiero ser, para mí lo que Dios hizo todo perder Un día pasó, no hay un cuadrado después Saber llegar a la casa, depende del sol Me diga que sería Tengo tiempo para crecer La ciudad parece distinta Hace horas puedo ser capaz De las circunstancias, las calles de la vivienda Aprendiendo para destinar Solo quiero ser Al camino que Dios hizo todo perder Un día pasó, no hay un cuadrado después Saber llegar a la casa, depende del sol Me diga que sería ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!